¿Cómo que gradiamos? ¡Venidame! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Guarán! ¡San a la paraí todo! ¡No, gracias! ¡Ey! ¡Vemos siempre a ver cómo es... ¡Vratimo! ¡Vratimo! ¡No! ¡Ya, che! ¡Tú, cuidado! ¡Gracimo! ¡No, bravo! ¡Bravo! ¡Guarán y John, por supuesto, deben de saber que han jugado todo el día. Así que quizás son un poco cansados. Lo que no se disminuye a su deseo de golpear a ti, ¡Vratimo! 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 ¡Há! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vratimo! 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 ¡Dó, brazit! ¡Vratimo! 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 ¡Por supuesto! ¡Vratimo! ¡Ayy! Gracias por ver el video.